En el establecimiento Las Arenas, Jorge Lasalle me siguió mostrando su explotación de cría intensiva de ganado. Entre varias cosas, me explicó otras de las virtudes del modelo con respecto al aumento de la fertilidad de los lotes. Si vos concentras los animales y haces que vos te enlaces a parcela, entonces vos, eso te hace que te aumente la fertilidad del campo. Claro, como más homogéneo. Si, mirá el bosteo porque está valiendo por la concentración de los animales. ¿Y tenés mediciones de materia orgánica y eso se aumentó? Bueno, nosotros cuando empezamos, me acuerdo en aquellos años, teníamos 4 partes por mesión de fósforo, y hoy estamos en 17, 8 partes. Ajá. Se ha mejorado mucho. ¿De cuántos años es esta? Esta está en el tercer año. La entrada tiene 7 años. En el camino verifiqué lo liviano que son los caños de riego de aluminio, y al preguntarle a Aníbal sobre ello, esta fue su respuesta. ¿Qué? Capaya lleva 12. ¿Ah, sí? Después Jorge me mostró la manga y los corrales de destete. Esta es la manga. Acá tenés dos corrales. Acá es donde le das el router. Acá es donde le damos el router. Son dos corrales, peses en 5 metros cuadrados por animal. Acá en cada corral entran 60 terneros. Tienen router. En los comederos, el primer día se le ponen en esos comederos el rollo abajo. El rollo se le saca porque no tienen que comer rollo, porque son los primeros días. Tienen que comer router. Ajá. Y acá se le hace el acostumbramiento. Ahí tenés el hilo eléctrico que le hacía la escolita de trabajo. Mirá. Estos son los teneritos que son de 70 días. Son de un productor amigo que tenía problemas en las vaquillonas, que no las iba a poder preñar por su bajo estado corporal. Y entonces nos pidió si le hacíamos la gauchada de... El destete hiperprecoz. De hacer el destete precoz. Y bueno, ahora están ya en su etapa final. Y bueno, Alíbal hizo la sombra. Es que ahora, porque nosotros lo destetamos en septiembre, no necesitábamos sombra, pero como hace mucho calor ahora, le pusieron la media sombra a ellos. Jorge me dio algunos principios fundamentales de la cría intensiva y el destete hiperprecoz. Y también me explicó cómo maneja a los animales en los corrales. Es entender la fisiología de los pastos primero. Entender la fisiología del animal. Y si podemos manejar eso, entenderlo, se maneja muy bien. ¿Qué te va a hacer eso? ¿Cómo está? El animal viene por estas calles así. Le metes al huevo, todo caminando. Si querés vas a la balanza y apartás para acá o para allá. Ahora pusimos una plantita al medio para dar sombra a los corrales. Lo vamos armando, es muy dinámico. Esto lo armamos, lo armamos como pobres líos, lo cansé. Hasta que, porque lo armamos y el animal por ahí no doblaba bien. Entonces hay que cambiar esta curva. Hay que cambiar esta curva. Hasta que funciona solo. ¿Y cómo lo maneja en el campo? Está todo interconectado por calles y bolleros. Y vos entendés que la instalación hay que hacerlo. Una vez que la hiciste, la desgramaste, lo puedes manejo sencillo, es que poner... Por último me mostró las vacas y otra de las virtudes del sistema. Bueno, mirá el estado corporal de la vaca. Esta vaca ya está sin el ternero, desde septiembre a octubre. Ya terminó su servicio. ¿Qué tal que preñaron? ¿En junio? No, no, no. Estas tuvieron servicios de octubre y noviembre. Ah, octubre y noviembre. Lo que pasa es que, como hicimos sincronización, a los 30 días de haber inseminado, hicimos ecografía. Las que tienen cola corta, ya están preñadas por toro de inseminación. El resto... Es por el toro... Es toro de repaso, toro de repaso al rodeo. Ahora, vos fijate el estado corporal de la vaca. La vaca, mirá cómo está el ternero, mirá cómo está la vaca. Yo, esta vaca, nosotros la podemos mantener, con dos horas que la mandan a comer por día. Lo precisa más, hay que mantenerla. ¿Por qué? ¿Para qué la vamos a engordar? Claro. No te permite aumentar la carga, porque le bajás el requerimiento a la vaca. De 14 kilos de materia seca, a 6 kilos de materia seca, para mantenerla. Bueno, hay que trabajar. Pero una vez que está organizado, es fácil. Es más sencillo que el otro, te diría. Tienes todo más controlado. ¿Más sencillo que la agricultura? No, más sencillo que la ganadería tradicional. Ah, ah. No hay peor cosa que manejar una vaca con un ternero. Vos, más que te vas con un ternero, se te pasa el ternero bajo el alambre, se te va la vaca, se te vuelve. Acá no, nosotros la vaca va sola, y el ternero va solo por su lado. ¿Lo viste cómo es? Sí. ¿Ves cómo no va a estar contento ni? Antes me dijo que si le van a morir todos, ahora me lo desteta antes casi. Bueno, es eso. Buenísimo.